Esto es Info Plus, el resumen de noticias de las últimas 24 horas. Che, yo no lo puedo creer, ¿viste lo de Japón? Cuatro días la jornada laboral, nosotros acá no sabemos qué hacer para ganar un mango. Bienvenidos amigos de Info Plus, aquí empieza la pastilla informativa de Radio Casilda y Casilda Plus.com. Chabá se vuelve al paro desde la medianoche del día viernes. Los empleados no cobraron la totalidad de sus saberes y por eso se decidieron nuevamente por la medida de fuerza. Walter Britos, el secretario general del gremio de los trabajadores comunales y municipales, contó las medidas que se tomarán al respecto. Se dictó el paro, como ya estaba establecido, a partir de las cero horas de esta noche, cubriendo únicamente las guardias mínimas muy indispensables. El lunes vamos a tener una marcha o una movilización frente a la comuna. Siguiendo con eso, los jueves vamos a movilizar a Santa Fe a casa de gobierno y en la semana próxima de seguir sin respuesta por parte de la comuna, vamos a cortar la ruta. Colón de Santa Fe ya se encuentra en Paraguay porque el fin de semana va a jugar la final de la Copa Sudamericana Ante Independiente del Valle. La delegación fue visitada por el presidente Mario Benítez y recuerden algo muy importante porque en dicho partido Ante Independiente del Valle en el entretiempo sonarán los palmeras. Pero lo más loco de esto, ¿qué harías vos por tu equipo? Porque Jorge Nini es un hincha sabalero que desde San Javier salió en bicicleta, en bicicleta, hacia Asunción. ¿Qué habrá llevado? Talco, un Fibrón. Son más de 700 kilómetros los que recorrerá. ¡Vuelvo! ¡Gracias! ¡Se va nuestro pollo! ¡Vamos, vamos, avanzo! Interna Cacildense en el partido Juntos por el Cambio. La fiscalización de las últimas elecciones dejó heridas en dos fracciones locales que representan el partido de Mauricio Macri. Por un lado se encuentran los representados por Damián Sili, quienes quieren cobrar lo que el partido mandó en dinero para la fiscalización. Tomamos conocimiento de que la fiscalización se había designado o asignado mis pesos por fiscal y que nuestros fiscales se ponen en contacto con las autoridades de la ciudad y le dicen que con ese dinero no se iba a pagar la fiscalización, sino que se iba a organizar un evento. Estamos denunciando y llamando a la reflexión para que se reconsidere esta situación y al menos a los 10 fiscales que acompañaron el movimiento. Entonces, sea remunerado porque no le interesa ese hijo. En tanto, desde el sector que representa Julio Virushalé, sostienen que los fiscales no deben cobrar, ya que es un trabajo que se debe hacer desde el corazón. 30, 45 días antes de la elección, nosotros ya teníamos todas las mesas con los fiscales. Todos nuestros fiscales sabían que no se iba a cobrar. A nosotros nos darán el dinero una vez que nosotros ya habíamos tomado la decisión de que no se iba a pagar. Nosotros optamos por qué podríamos devolverlo a Rosario, que es donde nos dio el dinero, o decir, no, hagamos un asado para todos los fiscales en una forma de reconocer el trabajo que se hizo. Pero no es sano tener que pagar para hacer algo que se tiene que hacer de corazón. Mañana no habrá clases en todo el país. Los docentes nucleados en CETERA anunciaron una nueva medida de fuerza y esto se debe a la brutal represión que sufrieron los docentes que en dicha provincia estuvieron reclamando frente a la casa de gobierno de Rawson. En realidad, lo que están pidiendo es por salarios y obra social. Además, se suma a esa lucha la liberación del secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación, Ateche. La policía le roba los celulares a la gente, se los tira a los que están filmando cerca. En Japón, la empresa Microsoft redujo su jornada laboral de 5 a 4 días. La realidad es que los empleados tuvieron todos los viernes libres cobrando el mismo sueldo. Con esto, la empresa aumentó en un 40% su productividad. ¿Habrá otras empresas que tomen el mismo camino como, no sé, Info Plus? Al partir, un beso y una... Señoras y señores, me retiro, me voy, porque hasta aquí llegó Info Plus de día jueves. Nos vemos mañana en la pastilla informativa de Radio Casilla y Casilla Plus.com. ¡Chau!